Don Chia, ¿cómo te va, Bitín? Juan Carlos, querido, feliz, feliz de estar acá. Buenas tardes, Sonia, también. Hola, ¿cómo andas? Y ante todo, muy buenas tardes, todo Tucumán, ¿no? Porque ¿quién no escucha LV12? LV12, en viva la tarde. En catamarca también nos escuchan. Totalmente, sí, sí, sí. Las instancias son nuestras. A ver, Vinicio, vas entendiendo, porque si no salgo más bien. Las instancias son catamarqueñas, como a Conquí, Catamarca. No, pero Sonia dice nuestras porque no se escuchan mucho ahí. No, pero además porque todos son concepciones. Yo sé concepciones, y las instancias están todos concepciones. Y el 80% es Tucumán. No está tan cerca. Y Tucumán es tan chiquitito, Juan Carlos, que no tenemos que hacer de algo más. Bitín, el pozo de Chumbicha. De Chumbicha, donde se hace la fiesta nacional de la mandarina, la cual Juan Carlos, Sonia y todos esos tacheros que están ahí, que están pegados a LV12 escuchando a la radio, los invito para el 12, 13, 14 de este mes de mayo, ahora, el fin de semana que viene, al Festival Nacional de la Mandarina. Bien. Chumbicha, cerca de Pumán, le decías. Estamos a 70 kilómetros de Pumán, donde hay que pasar la Cébila y doblar a la derecha. La cuesta de la Cébila. Totalmente, sí. Ah, si la habrá pasado. Sí, la habrá pasado. Y esa cuesta en un año, bueno, tuvo unas crecidas. Tiene su historia también la cuesta. Pero bueno, feliz, feliz. Cuesta la cuesta, digamos. Cuesta la cuesta, totalmente. Bien, perfecto. Nosotros felices de recibir a Catamarqueño, que hace música. Nelson Tula, en primera guitarra, me acompaña. Hola, Nelson. ¿Cómo te va? Perfecto. Andamos promocionando este corazón norteño, que la verdad, Sonia, lo está trayendo mucha alegría. Grabado en Buenos Aires. Bueno, producido por un Hugo Caso, un productor. Hablado por Utopía. Y bueno, felices. Felices haciendo difusión en todo el país. Felices, muy contento con un disco que lleva por nombre Corazón Norteño, donde consta de 13 temas, donde hay temas de autoría mía, temas de Jorge Melicota, de Paz Martínez, de un Roberto Hernández, de una Silvia Mujica. Bueno, ¿qué deciros? Bien, ¿qué número de disco es? En sí es el quinto disco, pero es el segundo disco mío, trabajado con un sello discográfico producido por un productor. Yo, digamos, ya vengo con tres grabaciones independientes. Perfecto. ¿Ya le pediste a Guillermo los temas? Porque ayer me hicieron elegir y ya estaban elegidos. No me digas, ¿sí? Sí. ¿Le pediste alguno como para que los vayamos conociendo? ¿Y los vamos a ir contando, cantando? Podríamos. Y lo hacemos en vivo. ¿Qué opinas? Ah, pero perfecto. Si está en la guitarra acá, sí, dale, dale. Estamos en vivo después. Para despedirnos, yo me gustaría que nos vamos con la cumbia charanguera. Bien, pero antes... El tres, el tres, Guillermo, sí. Pero todavía no nos queremos ir, Guillermo, por favor. No, 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 por supuesto. Y ahora en vivo, ¿qué nos cantan? Corazón Norteño, el corte del disco, al cual me pertenece la autoría, y dice de esta manera. Bien. Corazón Norteño, se dieron cuenta con solo ver que soy tan criollo como mi padre y que no hay nada que me interese, más que pararme y mandarme al puente para poderles cantar. Porque los parques de los devueltos y la estampida de las guitarras, poné a rugirme a orilla en Norteño y por mi sangre un refiertero, ya no puedo controlar. Les entrego, para comenzar, todo lo aprendido en mi tierra natal, donde el amor gana sobre los demás, y la luna canta cuando el sol se va. Hasta los brillos cantan conmigo cuando ven que vuelvan los mañuelos, y el alma vibra cuando una zamba o sus pinceles pinta mi raza que mi voz no olvidará. Les entrego, para comenzar, todo lo aprendido en mi tierra natal, donde el amor gana sobre los demás, y la luna canta cuando el sol se va. Tengo la copla que canta el viento y la ternura de los amores, la luna clara sobre los cerros, la sangre de la cuesta de sol, baila en mis venas el ritmo arisco, de las guitarras y bandoneones, golpe de bombo llevando el ritmo en la salamanca del corazón. Les entrego, para comenzar, todo lo aprendido en mi tierra natal, donde el amor gana sobre los demás, y la luna canta cuando el sol se va. Y la luna canta cuando el sol se va. Y la luna canta cuando el sol se va. Buenísimo, chicos, uno de los temas. ¿Escuchá la voz? Bueno, eso es producto, yo te digo, de la pasa de uva, de la noix, de la pasa de higo, y del dulce de membrillo, chacchiago. Me acabo de llenar de chacchiago, que para nosotros es una marca, hay una localidad en Catamarca. También falta un aperitivo más, el dulce de mandarín. Ah, claro. La mermelada de mandarín. ¿Y qué nos trajeron de todo eso? ¿Alguna necesita algo? La segunda vuelta, la segunda vuelta. No saben, prometo, porque ahora estamos todos, están exponiendo, y la noix, de verdad, la gente, los artesanos, y bueno, toda la gente se prepara para el festival, y aquí la gente que hace dulces, licores, están esperando el festival. No quieren vender con antes, juro, ¿no? Ah, bien, claro. Todos exponen en la carpa, en la carpa, sí, sí, de producción. Así que prometemos, porque les cuento que no es la primera vez que me lo ven, ¿no? No, no, claro. De la mano de Gonzalito, vamos a volver, vamos a venir el 9 de julio, vamos a andar en la Peña Patria, también vamos a estar cantando Corazón Norteño en full time. Así que prometo traer licor. A mí me gustan las nueces confitadas. Catamarca es muy fuerte en eso. Sí, me encanta. Había un dulce que yo... Bueno, no, perdonemos el dulce... Ah, me falté con los pelones. Los pelones. Los pelones. Bueno, todos los pelones. ¿Sí? Sí, todo eso se hace. Hablando de comida, los chicos hacen música. Así terminamos todo, así. Bueno, qué lindo. La diabetes a 180. Claro, no importa, no importa. Estudiaste música, ¿no? Esto no es obra de la improvisación, ¿eh? Estudiaste vocalización y guitarra. Totalmente, sí, sí. Bien. Y has cantado, has estado ya en varios festivales, algunos incluso de acá, de nuestra provincia, como el Festival de la Verdura. En el Moya. En el Moya. Sí. Exactamente. Bueno, y la presentación del disco Corazón Norteño, que es lo que estás haciendo, que te trae en esta gira por acá, por Tucumán, ¿cuándo se realiza precisamente acá, en nuestra ciudad? Bueno, nosotros, como decía, vamos a estar volviendo para el 9 de julio y ya vamos a estar con una fecha porque vamos a estar haciendo teatro acá también. O sea, ahora es la presentación a la prensa. Andamos, efectivamente, una gira de prensa donde estamos medios radiales, televisivos, y volvemos el 9 de julio. ¿Por qué? Porque yo tengo todo el mes de lo que resta, noviembre, mayo, digamos, perdón. Arrancamos, nosotros terminamos a las 3 de la tarde mañana y partimos a la localidad de Belén. No es si Belén, es Villaville, un distrito de Belén. Nos vamos a tocar en el Festival de la Papa Oca. Es la Papa Chiquita, hacen Festival de la Papa Oca. Belén Catamarca. Belén Catamarca. Se van hasta Belén Catamarca. Es decir, vamos a salir por el Montero, subimos a Santa María, nos queda mucho más cerca que volvernos a Catamarca. Claro, o sea, va por papi, por nuestros valles. Efectivamente. El Papa Oca, el papín, que le llaman. El papín, efectivamente. Es muy utilizado por los chefs. No era papa, ¿eh? No utilizado. No, no, no. Es otra papa. Es utilizado por los chefs. El 6 estamos ahí, el 13 estamos actuando en Fiambalá, también Departamento Tinogasta, Catamarca, presentando el disco. El 14 nos vamos a Chumbicha, el Festival Nacional de la Mandarina. Ahí son locales. Somos locales, somos los anfitriones ahí. Y bueno, eso es el 14. El 20 estamos en Belén, también Catamarca, Capital. El 26 estamos en La Rioja. Chicos, pero tienen la agenda completa. No, gracias a Dios. Con contrataciones ya agotadas. No, no, pero queremos seguir trabajando. Sí, no, claro, pero más adelante. El 26 vamos a estar en la hermana provincia de La Rioja, también presentando este disco. Sí. En la Casa de la Cultura. Y te digo, Sonia, si vos estás de paseo o por circunstancias, estás en Buenos Aires el 3 de junio, aprovecho para decirlo públicamente, te invito al teatro, vamos a estar en la avenida Corriente. Ah, no. Los tatamarquinos se nos van para arriba. ¿En qué teatro? En Buenos Aires, en el teatro La Casona. Ah, mirá vos, qué bueno. En el 975. Entre Corriente y Callao. Qué bueno, pleno centro, ¿no? Qué bien, qué bien. Vamos a estar presentando este corazón norteño y algunos temas de los discos anteriores, ¿no? Perfecto. Bueno, recién nos saludaban con Corazón Norteño, que es canción, vimos de canción. Un candombe prácticamente, sí. Bien, pero usted les preguntaba yo cuál es la música, así como para Tucumán la Zamba, Santiago de la Chacarera, la Chaya en la Rioja, y nos decían que es la Zamba. Yo quiero escuchar una Zamba, a ver si es algo parecido a la Zamba. ¿Hay una Zamba de Amor que grabamos en este disco? Zamba de Amor. Sí, Zamba de Amor, es el quinto. Sí, 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 a ver. El amor es un volcán, nadie lo puede parar, cuando hace el fuego sus lejos. Siembra de una seducción, desvelo y fascinación, alterándonos el sueño. Una nueva realidad, miel es mi propio banal, agüita para el sediento. Río llegando a la mar, mezcla de azúcar y sal, cristalino sentimiento. Río llegando a la mar, mezcla de azúcar y sal, cristalino sentimiento. Cuando la luna y el sol alumbran, todo es un jardín de rosas. Sientes el cielo a tus pies, el alma alegra que se... Tiene el cuerpo mariposas, margarita que encontré. Y con besos desorqué, autora de mi ilusión. Linda, muy linda Mirá cómo le gustó a Patricia Costa, nuestra productora Vamos a hacer un pequeño paréntesis Porque está Chente y si está Chente están las noticias Y luego volvemos a pura samba, chacarera y todo esto que nos trae Vitín Martochia Este catamarqueño que canta muy lindo Este disco, Pasaje de Ida De Jorge Milcota y Roberto Ternán Así es, eh Vitín, me llamaba la atención repasando los temas del disco Vi una cumbia, Locos del alma se llama la cumbia Y vamos a cerrar con la cumbia, eh Bueno, vos decís, son dos cumbias El loco del alma, que esa te la podríamos cantar un pedacito O si querés, cuando nos vamos quiero irme con la cumbia charanguera No sé si podemos Ah, la cumbia charanguera Bueno, nos vamos con la cumbia charanguera Guillermo Charanguera Es el corte número tres Y vamos a hacer acá en vivo un poquitito de la Locos del alma Me sonríe, me enloquece, me seduce suavemente Me convida con su vida, ay, cuando está presente Se le pide por tenerme con demencia dulcemente Me completa con su fiesta, aún estando ausente Es el placer de mi vida en directo, cuando mis labios encuentro lo suyo Podernos ver, es el eterno bonito Y hacerlos cargo de este gran amor Ella es la chispa que enciende mi fuego Y en mis arenas es aguita clara Agua bendita para mi deseo Y hace que somos dos locos de amor Y hace que somos dos locos de amor Y hace que estamos locos Gracias al amor Bien, muy bien Ritmo de cumbia Bueno, reiteramos entonces la presentación de este disco Y la visita próxima que prometiste, Vitín, para junio próximo Para así vamos a estar en julio Vamos a volver el 9 de julio Pero el 3 de junio es la que yo te estoy invitando 3 de junio, sí 3 de junio vamos a estar en Buenos Aires En el Teatro La Casona En Avenida Corriente, 1975 Presentando todo este corazón norteño Que la verdad, eso es un abanico de 13 temas Donde tenemos temas como pasaje de ida Amante, yo dejo todo Bueno Bien, Vitín, en esta oportunidad En esta recorrida por Tucumán Ninguna presentación en vivo El disco para la prensa Estamos haciendo, sí, canal de televisiones Radio Tocamos en vivo Pero en sí, el show Vamos a estar mañana Por la gente que los quiere escuchar Digamos El Aljibe En el Aljibe En el Aljibe vamos a estar cantando esta noche A ver Gonzalo, me dictás En el Aljibe vas a Las EAS ¿Qué tal, Sonia? Las EAS al 100 Esta noche va a estar ahí un rotito Ah, bien, mira Se come muy lindo ahí Se come muy bien Ahí en el Aljibe Vamos a estar cantando Se come muy bien Y podemos escuchar a los chicos que cantan muy bien Mirá como sabe de vino, Patricia Yo no te quería mandar al frente, Patricia Sonia, vamos a estar cantando algo de Catamarca Que está en mi menor La Chacanera Que dice Habla de un pavo De Fomán, de Juan Carlos Claro Abrazado con el verano Llego cantando a mi pavo Y puesto a carnavalear con las viejas de Chackeado Esa Vamos Esta es la serenata de San José y Lampacito Y me cantarán los changos cuando despierte, bueno Yo chupo porque me gusta Me macho porque soy dueño Todos me quieren querer porque soy Catamarqueño Qué bueno Qué bueno Si le invitamos un aplauso Lo despedimos Claro que sí Y nos vamos con esta cumbia Le dice a los chicos, pero cumbia, cumbia, claro Porque estamos acostumbrados a otra cumbia Ya la tiene preparada La tenemos que salir a bailar, ¿no? Salí a bailar vos con Sonia, yo con Nelson No sé cómo, pero vamos a bailar Dale Nos vamos con esta cumbia de Chacanera Sin arte de decirle Juan Carlos y Sonia Gracias por abrirnos la puerta de su casa Por LV2 Esta hermosa radio La verdad es que le escucha todo Tucumán Simplemente un amigo de todos ustedes Vamos a volver Vitín Martoche Catamarqueño Vitín Bueno, muchas gracias Muy sin salida Saqueado del horno, Vitín, ¿eh? Para las chicas Bueno, Vitín con nosotros en el final Chao No, no, no Vene Las chicas No, no No Gracias.